Bueno mi gente, lo primero de todo es decir que paséis un feliz martes, que todo salga de lujo y nada, hoy tengo una sorpresa para vosotros, no sé si será grande o chica, yo creo que va a ser grande, creo que va a ser grande, pero bueno, por favor solamente les voy a decir una cosa, que cerréis los ojos, cerráis los ojos o darse la vuelta que no veáis, voy a traerla, mirad, mirad mi gente aquí, ya tenéis aquí a la Manuela, gracias a Dios ya tenéis aquí a la Manuela, pues nada, deciros que eso, ya está aquí, ya se han terminado las vacaciones, ya mirad como viene, viene Morena, no sabemos dónde está, y nada, pues eso, daros un millón de veces las gracias, especialmente, bueno, a todo el mundo, espero, el mayoral, quiero darle las gracias por los cojones que ha tenido, lo bien que se ha portado conmigo, el muchacho ha estado ahí hasta última hora al pie del cañón, sigue estando con nosotros, pero bueno, ya vuelve toda la normalidad, uno por las mañanas, otro por las tardes, y ya está, también quería darle las gracias con mayúsculas a Cámara y David, este muchacho que es el que graba las carreras de Gargos, y en fin, es un amigo, el muchacho, cuando se enteró que la Manuela estaba de vacaciones, como a mí me costaba mucho trabajo, el tema de los pedidos, y todo eso, me dijo que se dejaba, o sea, él es de Madrid, yo soy de Cartagena, Murcia, y se quería venir de Madrid aquí, por estar aquí conmigo para ayudarme y todo eso, darle un millón de veces las gracias, una muchacha que también está aquí todas las tardes, no puedo decir el nombre, pero es la que, eso, todo el tema de la contabilidad, de las facturas y todo eso, pues la que la ha sacado ella, no puedo decir el nombre porque ella no quiera, a mí me da igual decirlo, pero ella no quiere que lo diga, pues nada, no lo digo. Mi gente, muchísimas gracias a todos vosotros, porque la verdad que habéis sido muy grandes, he visto muchísimos comentarios, sabéis que yo casi los veo todos, no escribo porque no sé, pero los veo todos, y cuando, por ejemplo, hice un vídeo diciendo que, por favor, que no se hablara de la Manuela, que la Manuela estaba bien, que estaba de vacaciones, y había otra gente que me la ha hecho pasar muy, muy, muy mal, muy mal, diciendo que la Manuela ya no pisaba más aquí, que la Manuela se había ido, que yo la Manuela la había echado, que ahora que había conseguido, o sea, que la Manuela había monetizado los vídeos, no sé qué, la había despedido para quedarme yo con el dinero, pues eso, deciros que esa gente me ha hecho pasar muy mal, pero que da igual, los perdono, pero que han engañado a muchos seguidores, cada vez que preguntaban por alguien, había gente que ha dicho, por favor, no preguntad por ella, ha dicho, Pencho, que no preguntéis, y la gente, eso decía, se ha ido, ya no vuelve, ya no está con el Pencho, está trabajando en otro sitio, los comentarios están ahí, podéis verlos. Yo dije que estaba de vacaciones, todos los días no he estado diciendo lo mismo, porque es tontería, lo he dicho una vez, si se hubiese ido, hubiese dicho que se ha ido, si la cosa me hubiese ido mal y hubiese tenido que despedirla, la hubiese despedido y lo hubiera dicho, pero la muchacha le hacían falta las vacaciones, se la hemos dado, el tiempo que le ha hecho falta, yo dije que le guardaba su sitio, el tiempo que hiciese falta, un mes, dos meses, tres meses, y ya está, ya ha querido volver, aquí tiene su trabajo. Mi gente, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que me habéis ayudado, de verdad, gracias con mayúsculas, y ya tenéis aquí la jefa, vamos a ver, conforme vaya yendo a cosas, si nos riñe o no nos riñe. No será, es que vengo ciega. Mi gente, lo he dicho, que muchas, muchas gracias a todos vosotros, de verdad, y a esa gente que ha dudado de mi palabra y que han dicho que lo que estaba diciendo era mentira y todo eso, también los doy una gracia, pero que me lo habéis hecho pasar mal. ¡Os queremos! Siempre, siempre... ¡Para arriba! ¡Para arriba!